Estos organismos nacionales que se autodenominan de observación nacional no han titubeado en marchar al lado de dirigentes políticos, de fuerzas políticas claramente identificadas en sus posiciones en contra del gobierno. El régimen de Daniel Ortega le declaró la guerra a los organismos de observación nacional e internacional desde que retornó al poder, logrando que desde el año 2016 prácticamente nadie observa las votaciones en Nicaragua. El régimen sandivista tiene el control absoluto del Consejo Supremo Electoral. Esta compleja maquinaria construida por el orteguismo dificulta la transparencia de las elecciones. ¿Por qué es importante la observación electoral? Especialistas afirman que Ortega no quiere ver ni en pintura a los observadores, porque los métodos técnicos que utilizan son capaces de desenmascarar un fraude. Si bien es cierto que las misiones de observación no tienen potestad para impedir el fraude, sí pueden disuadirlo, documentándolo de forma evidente. La presencia de observación nacional e internacional es fundamental porque brinda al electorado seguridad de que su voto cuenta y también endosa el proceso. Pero aquí viene lo grave. El grupo promotor de las reformas electorales explica que en la más reciente reforma a la ley electoral, Ley 331, se ha eliminado la figura de los observadores por acompañantes. El Consejo Supremo Electoral no invita a organizaciones prestigiosas y prioriza, por ejemplo, al Centro Nacional de Universidades que en el 2016 validaron una supuesta transparencia en el proceso, pese a que muchas voces denunciaron un fraude. Nosotros preguntamos a los partidos políticos, preguntamos a los fiscales, ¿han tenido algún problema para hacer su trabajo? Nos dieron ninguno y fue unánime. Ningún fiscal tuvo problema para poder hacer su trabajo o para estar presente. Ya la presentación de la lista de fiscales es una responsabilidad de cada partido político. Las misiones de observación aprobadas por expertos son el Centro Cárter, la OEA, Unión Europea, Ética y Transparencia, entre otros organismos. Pero el régimen podría simular esta observación internacional que se le exige, invitando a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, amigos de la pareja dictatorial. Acción que para expertos sería grave para la transparencia electoral. El temor de que esto ocurra se debe a la iniciativa de reforma a la ley electoral, que solo lleva a cambios superficiales y no como exigen los nicaragüenses y respalda a la comunidad internacional. Elecciones justas, transparentes y observadas. Daniel Ortega tiene malos recuerdos de los observadores internacionales. En las elecciones del 2011, cuando buscaba su segundo mandato consecutivo, el Centro Cárter informó que el Consejo Supremo Electoral organizó y celebró las elecciones nacionales más opacas de los últimos 20 años en Nicaragua. Y agregó que los resultados fueron imposibles de verificar, siendo un precedente nocivo para el futuro de la democracia en el país. La Unión Europea también fue contundente sobre esas elecciones, y afirmó que el proceso electoral estuvo dirigido por un consejo electoral muy poco independiente y ecuánime, que no ha cumplido con su deber de transparencia y colaboración con todos los partidos. También encontró serias limitaciones a la transparencia que reducen notablemente la capacidad de verificación de fases fundamentales del proceso, incluida la sumatoria de resultados en los centros de cómputo. Y por supuesto que al régimen nicaragüense no le agrada que los organismos internacionales señalen las deficiencias de sus procesos. Daniel Ortega en uno de sus discursos tomó en cuenta cuando Donald Trump no aceptaba su derrota ante Joe Biden, pero aclaró que no era asunto de nuestro país. Ese es un problema que tendrán que resolverlo ellos, y nosotros no nos metemos ahí a opinar, ni nos metemos a pedir nada en ningún organismo internacional para que le pongan en orden a los Estados Unidos en lo que son sus procesos electorales. No nos metemos en eso, porque no queremos que se metan con nosotros, como se han metido en otros momentos. Y también habló sobre la crisis política de Bolivia para respaldar un nuevo ataque. La OEA apareció allí abiertamente avalando lo que era el golpe y bendiciendo a los golpistas. Ese organismo que Daniel Ortega criticó en octubre de 2020 le dio un ultimátum para que tenga listas reformas electorales de cara a las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua. El régimen dio los primeros pasos, convocó a elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral y se introdujo a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma a la ley electoral. Esta última rechazada por las organizaciones opositoras, Alianza Ciudadana y Coalición Nacional. Expertos se sumaron a ese rechazo y han manifestado que no cumple con los acuerdos que Ortega firmó en el Memorándum de Entendimiento con la OEA en el año 2017. Las negociaciones con Luis Almagro, secretario general de ese organismo, partieron de un informe elaborado que nunca se hizo público. La OEA realizó 14 planteamientos en materia electoral. Entre estos, el voto universal y equitativo, el acceso al centro de votación, el derecho de postulación a cargos públicos, el derecho a la libertad de prensa e información, la libertad de asociación, asamblea, expresión y movimiento. Ortega también se había comprometido a reformar casi todo el sistema electoral y permitir la observación irrestricta. El 28 de febrero de 2020 se venció el plazo de los acuerdos y no cumplió ninguno. Ahora, la OEA está a un paso de aplicar la Carta Democrática, uno de los principales instrumentos que tiene cuando existe una ruptura del orden democrático. Esa iniciativa de reforma electoral del orteguismo por ahora mantiene mudos a los representantes de la OEA. El régimen pretende convencer a la comunidad internacional para que legitimen estas elecciones presidenciales. Mientras Ortega mueve sus cartas a su gusto y antojo, los organismos de observación nacional siguen siendo ignorados como el caso de Ética y Transparencia, mientras que IPADE, otro observador nacional, ni siquiera tiene instalaciones ya que fueron confiscadas por el gobierno y donde deberían estar capacitando personal para observar las elecciones, ahora funciona el Centro Nacional de Diabetología. Ante la realidad de estos dos organismos, está en tela de duda que haya observación nacional. En cambio, con la observación internacional se mantiene cierta expectativa. La pregunta del millón sigue siendo, ¿serán elecciones observadas o amigos internacionales del régimen validando el proceso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!